La Maldad y el Tratado Coñi puede dominar y con él su robo más y ninguno Mas si quieres fuerte y vibrado es una furia No pueden con él preparado a los fáciles de paz El inmortal, el robo, siempre lucha por la paz Su amistad y su amor, Coñi puede controlar Escoger la verdad con Martín Goeer ¡Ey! 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 ¡Policía! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video